¿Dónde está mi primadona? ¿Dónde está mi primadona? Que yo no veo, mi hermana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está mi hermana. Sí, sí, que viva. Mi hermana en Cristo. Es él. Es... Oye, oye. José Ricaldi, ¿dónde veo? Hermano José, vamos, levanta la mano. No llores, amarga verdad. No llores, amarga verdad. El tiempo te hará recortar. No llores, no digas tanto. Por ti eres traidora y grata mujer. No llores, no digas tanto. Por ti eres traidora y grata mujer. Una maldad cual otra no habrá. Yo tuve una maldad cual otra no habrá. Murió en la desgracia de que la puse fatal. Esta desgracia me ha venido a comprobar Que todo lo que se quiere se muere o se va. Esta desgracia me ha venido a comprobar Que todo lo que se quiere se muere o se va. ¿Verdad que sí? Todo lo que se quiere se muere o se va. ¡Vamos, palma! ¡Que divertir la canción friolla! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos! ¡Vamos, ralo! ¡Vamos, ralo! ¡Vamos, ralo! ¡Venga, ralo! ¡Venga, ralo! ¡Venga, ralo! ¡Venga, ralo! ¡Venga, ralo! ¡Venga, ralo! Esa triste experiencia me ha venido a comprobar Que todo lo que se quiere se muere o se va. Esa triste experiencia me ha venido a comprobar Que todo lo que se quiere se muere o se va. No llores amarga, verdad No llores amarga, verdad No llores amarga verdad No llores amarga verdad